Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal nuevamente. Hoy les tengo unas primeras impresiones y demo de la base de Zen Soft Touch Mousse. Esta base fue entregada de cortesía, sin embargo me pareció interesante mostrarles el acabado y las primeras impresiones que tengo sobre la base. Entonces, como siempre tengo un demo, vamos a pasar primero al demo y a ponernos un poquito más íntimos, mucho más de cerca, para que vean cómo se aplica, etc. Y después regresamos y hablo un poquito más sobre la base así que pasemos al demo. A ver. Ok. Desde ya pueden ver el cambio de color. Algo que sí quiero mencionar es que por lo menos acá se ve un poquito más oscura y cuando la aplica se ve mucho más claro para que lo tome en consideración. Sin embargo, me gusta mucho el acabado en polvo. Esto es algo que me encanta, esta base. Me encanta, me fascina. Ya que está muy claro. Me quedo uniforme. Un poquito más uniforme. Cubre muy bien. Cubre bastante bien. Todavía veo algunas imperfecciones que sobresalen. De modo que yo utilizaría, por lo menos para mis ojeras, utilizaría corrector. No hay forma. Así que voy a aplicar el otro lado para que vayan viendo. Vamos a ver. Y ya está aplicada en todo el rostro. Pero ven que es bastante uniforme. Tonifica muy bien el rostro. De nuevo, yo utilizaría corrector en ciertas áreas. Pero en general me gusta mucho. Me encanta, me encanta. El único problema sería el encontrar un tono. Tengo entendido que esta base solamente tiene como cuatro tonos. Pero me gusta bastante. Me encanta. Miren. ¿Qué les parece? Ahora voy a terminar de maquillarme y ya regreso. Bien. Ya tengo entonces el maquillaje puesto. Todo mucho más presentable. Y el polvo minera que utilicé es de Fishy Suns Formula. Es este. El tono es Sun Beige. A ver si lo puedo mostrar mejor. Y es un poquito más oscuro como había mencionado en el demo. Bien. Algunas partes importantes que quiero mencionar sobre la base. De nuevo. El empaque. en el empaque el tono se ve mucho más oscuro a cuando es aplicado el rostro. Tienen que tomar eso en consideración. El empaque es tipo potecito. Y es de vidrio. La tapa es de plástico. No tengo ningún problema para cerrarlo. Se cierra muy bien. El tono está afuera lo cual es importante. Y definitivamente es mejor que lo hagan para probarlo. Lo que a mí me gusta sobre esta base es el acabado en polvo. Me encanta. Es un tipo mousse que cuando lo aplicas termina siendo un polvo. Es súper suave. Si no horas de maquillarte vas a sentir que tienes una base. No es pesada. Pero sí puedes sentir. Es por la textura. Cobertura ligera. A media. Todavía siento que no cubrieron bien algunas imperfecciones. Pero me gusta mucho. Siento que para el clima de Panamá es bueno el acabado en polvo. Y para pieles mixtas agrazosas también. No es un acabado mate. No tiene brillo. Pero no es un acabado totalmente mate o mate para ponerlo de una forma. Tiene cuatro tonos y más información de la base en mi blog. Lo voy a dejar enlace debajo. Lo bueno de eso es que es una marca bastante accesible. Y para las chicas que están empezando a maquillarse yo les recomendaría esto. Es perfecto. Uno, porque es el acabado mate. Así que no va a ser una base muy pesada si no estás acostumbrada a utilizar maquillaje de nuevo. Yo les recomendaría para chicas que no tienen muchas imperfecciones en el rostro. Si tienes utiliza entonces un corrector. A mí en lo personal me encanta. Me encanta el acabado mate. Me fascina. Algo que deben tomar en cuenta. Estas o las bases de Essence tienen este tono frío o el undertone en rosa. Así que si tienes ese tipo de undertone es perfecto para ti. Si no tienes undertone cálido o el tono amarillo no te va a funcionar muy bien. Yo lo tengo amarillo y yo lo cubro o lo manejo porque estoy utilizando el de nuevo el polvo mineral encima. Sin embargo sola o con polvo traslúcido sin color no creo que se vea muy bien porque vas a notar el cambio entre rosado y naranja. ¿Me explico? No sé si me estoy explicando bien. Pero en general aparte del tono me gusta mucho. Es una base que creo que les va a gustar a las chicas que no usan mucho maquillaje que están empezando o que sencillamente tienen pieles mixtas a grasosas creo que también funciona bien. El tiempo de duración no lo he probado pero los productos de ese no duran tanto tiempo diría yo de 4 a 6 horas pero en general me ha gustado mucho. Tengo otras bases que voy a hacer demos y probar. Si has probado algún producto de ese me dejan en los comentarios de abajo cuáles son los que les gusta esto es muy curiosa para saber qué les ha gustado. Y eso sería todo el momento gente muchísimas gracias por haber visto mi video agradezco mucho todo el apoyo que me dan y si me quieren dar los deditos arriba si les gustó el video no duden en hacerlo cada dedito arriba cuenta y me hace sentir muy bien y me anima a crearles muchísimos más videos también si no te has suscrito no dudes el botón está debajo así te avisan cada vez que tengo nuevos videos subo videos todas las semanas también si tienes alguna pregunta no dudes en contactarme en mis redes sociales pregunta a saludaros para saber qué estoy haciendo y eso sería todo el comento espero que estén teniendo un lindo día nos vemos en el próximo video chao chau chau